¡Chocolate! ¡Chocolate! ... ... Esa temblante triste, hambrienta y desesperante y desesperante. 500 pesos 20 euros. Sí, qué te gana, Le mandamos a ustedes a venir coja esto coja la mina. Ese es que le van a construir para hacer tus tijares. Sí, qué pasa con él para hacer tus tijagas, porque a él le van a ser una gana de mangalena. No, no en el país con él. ¿Vas a hacer maduro con él mato? Ella me hace maduro. Eh sí, pero antes de darle al estilo para hacer más. Ah, antes del país de mar, ¿Cómo no? ¿Cómo no? Llamo, güerata, debe abrir, niña Magdalena. Pero, ¿qué primero, güerata? ¿Qué? ¿Se carajó, güerado, gente? ¿Qué, güerado, na, catorce? Para esto estoy en la agencia. Ah, ¿qué es lo, Paisre? Apenas, ojo a coba. A mí, él también debe, este, ya voy, le llamó, ¿verdad? Sí, señor, Paisre. Le jota, le prepara, le iguala, 20 litros uvis, jaren, bocuputa, oculta, bebé, 10 litros, remoita y pipé, salsaparrilla, batatilla, doradilla, gravadilla, bobadilla, verdurilla, maradilla, calde, y las tortillas. ¡Qué, qué, caray, doctor! Ja, la yu, ahí va a pegar su hereta, ya que la yu, ya, lo de hoyo, güeréco, toco, aco, éramos de madrugada, temprano, mojona, en ayuna entero, y se tomó, mojona, yu, ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!